En estos momentos la cámara viajera de Faustino Pérez recibe un importante reporte desde la gran manzana, desde la gran ciudad de Nueva York, desde la ciudad 24-7 donde habitan los que nunca duermen. Adelante César Ponce. Buenas tardes amigos suscriptores de la cámara viajera de Faustino Pérez, que placer grande poderles celebrar nuevamente. Quiero decirles que la cámara viajera en este momento ha recorrido muchos lugares de acá de Nueva York, también se ha desplazado diferentes arterias para que usted se mantenga bien informado y saber lo que está pasando en la gran manzana. El huracán Z categoría 2 que ha traído sus grandes consecuencias principalmente en el estado de Mississippi y Luciana también ya se siente acá en la ciudad de Nueva York, ya que de hoy y mañana se esperan fuertes lluvias, fuertes ráfagas de viento también que estará azotando la gran manzana. A continuación imágenes, esto es la cámara viajera de Faustino Pérez. A continuación imágenes, esto es la cámara viajera de Faustino Pérez. A continuación imágenes, esto es la cámara viajera de Faustino Pérez. Gracias por ver el video. 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 Este es mi reporte desde la ciudad de Nueva York. Yo soy César Ponce. Para el mundo de las redes sociales, esto es la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De cómo está el clima, cómo está el estado del tiempo en la Gran Unión Americana. Que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo siempre. Gracias César Ponce.